Me supone una gran alegría porque son 40 años ahora los que llevo de vinculación a la Universidad de Salamanca. Estaba empezando, entonces empezaban en octubre las clases, hace 40 años mi carrera, y enseguida tuve relación con la ASUS, se llamaba entonces, alumna y ahora, la conocí en el 87 cuando era miembro del Consejo Social, allí estaba el presidente de la asociación de entonces, el doctor Adrián Juanes, y en cuanto termine la carrera me asocié. Y después ha querido el devenir de los proyectos, que este se haya convertido en uno de los que he impulsado, que más me ha ilusionado, y por tanto es para mí una gran alegría poder tener este otro vínculo adicional con un proyecto ya realidad que es alumni, que es especialmente sobresaliente en el contexto de las universidades públicas, y que está contribuyendo a prestar un mayor servicio público a la sociedad. Alumni siempre la defino con dos palabras, es la casa de los que hemos estudiado aquí, de los amigos de la Universidad de Salamanca, siempre encuentran ese hogar en Alumni, de hecho hay una relación sentimental muy importante de sus integrantes con la asociación y por ello con la universidad, y en segundo lugar no solo es casa, sino que es un puente, un puente de unión constante, permanente, fructífero con la sociedad. La universidad forma parte de la sociedad, pero esa vinculación a través de alumni da muy buenos resultados porque permite que quienes han estudiado aquí, quienes se consideran amigos y amigas de la Universidad de Salamanca, puedan seguir colaborando, participando democráticamente en la vida de la universidad y atendiendo a las personas que están estudiando ahora, que así ven con los que han estudiado previamente cuáles son las posibilidades que tienen para el desarrollo de su vida profesional, laboral, académica. La Universidad de Salamanca, el sistema universitario de Castilla y León, es de los más importantes con los que cuenta nuestro país, por tanto su gran contribución, primero como elemento de atracción de personas jóvenes de cualquier lugar del mundo, hacia Salamanca, hacia la comunidad de Castilla y León y en segundo lugar como elemento de transferencia del conocimiento a la sociedad, a las empresas, a las entidades empleadoras con carácter general. Además, desde el Consejo Económico y Social se respalda también las organizaciones alumni que cada vez están más presentes, por ejemplo, en las decisiones de la Junta de Castilla y León, con la reciente Estrategia de Talento o con nuevas recomendaciones y propuestas que formula el Consejo Económico y Social para aprovechar este gran contexto que generan los antiguos alumnos y alumnas que han cursado en Castilla y León, que han cursado por ello en Salamanca y su colaboración con el tejido económico productivo, con el ámbito social y con el ámbito estrictamente académico. Tuve la suerte de que cuando empecé la carrera estaba en marcha la gran reforma universitaria del desarrollo constitucional con la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 y me pude implicar desde entonces. Al final, entre unas etapas y otras, han sido 22 años de presencia en el Consejo de Gobierno de la Universidad y me parece que la Universidad de Salamanca es de una magnífica posición. Yo creo que las perspectivas de presente y de futuro son excelentes y que nuestra institución no solo tiene un gran presente, sino que el futuro va a ser aún mejor. Gracias por ver el video.